A mí me consta que es así, yo he visto la resolución del ANSES, en la cual esto es así, y la resolución que le manda el ANSES al banco autorizando el pago. Es decir, esto ustedes dicen que qué bárbaro esto. Esta es la cifra, esta es el retroactivo de una jubilación que cobra el ministro y al mismo tiempo el ministro junto con el presidente de la república firman un decreto de necesidad de urgencia donde dice que el resto de los jubilados no podían cobrar el retroactivo de ese año sino lo podían cobrar a partir del año que viene. Es decir, el ministro cobra lo de él y firma el decreto de necesidad de urgencia para que el resto de los jubilados del sistema no lo pueda hacer.